Me alegra que estés aquí. Bienvenido a LinkedIn Proactivo, un espacio en el que te contaré estrategias, tácticas y todo lo que necesitas para potenciar tu marca y hacer negocios por LinkedIn. Hoy vamos a hablar sobre cómo podríamos diseñar un newsletter de alta calidad para nuestra audiencia, para nuestra base de datos y sacarle el máximo provecho para aumentar esos puntos de contacto por correo electrónico. Entonces vamos a hablar, son diferentes hitos que debe cumplir este newsletter, pero bueno, arrancamos con el nombre que aunque no lo tengas de primera mano en tu mente, lo podrías dejar luego, llenarlo luego cuando ya vayas detallando todo lo que va a contener ese newsletter, ¿no? Y te dará muchas ideas con lo que vamos a ver más adelante. Luego va a haber un resumen, ¿no? Luego del nombre hay un resumen en particular en el cual nosotros pues decimos en una frase, ¿no es cierto? ¿Qué va a dar ese newsletter para las personas que nos están escuchando? Y dentro de esto, por ejemplo, en nuestro caso nosotros, y bueno, voy a poner nuestro newsletter, el que sacamos hace un poco momento, hace de hecho cuatro semanas, sacamos el newsletter que se llama Business Inc, ¿no? Y de hecho, recuérdense que todo lo que nosotros saquemos debe tener un nombre en particular. Y este newsletter está enfocado a todos aquellos profesionales y empresas que buscan potenciar sus marcas y hacer negocios por LinkedIn, ¿no? Entonces esa sería, y parte del resumen sería marca, negocios, captación por LinkedIn, ¿no? Esa frase pequeñita. Y en la descripción, pues obviamente ya puedes detallar un poco más sobre qué va tu newsletter. Es importante que tú para definir esto, el newsletter tengas claro para quienes está enfocado. Son profesionales, independientes, de pronto de algún sector en especial. Mientras más clara sea la definición de a quién te diriges, como en todo dentro de marketing, más claro tendrás el tipo de contenido que les vas a brindar, ¿no? E incluso las personas que escuchen, pues se van a sentir identificados que ese contenido, ese newsletter es para ellos porque está claramente definido, ¿no? Si son, como decía, profesionales, son agencias, son empresas medianas, grandes empresas, son para los directivos, son para estudiantes, gente que recién empieza, en fin, esto es súper importante que lo pongas. Luego, ¿cuáles son los beneficios del newsletter? Normalmente será, mira, va a haber contenido de alto valor, vas a poder revisar de manera muy rápida cuáles son, por ejemplo, los artículos que han salido en la semana, alguna otra información relevante, que de hecho nosotros para, siempre sacamos algo muy interesante que son los segmentos. Hay ciertos segmentos dentro del newsletter que los puedes considerar como fijos y otros variables. Me explico. Los segmentos fijos serían aquellos segmentos que siempre en cada, con cada frecuencia, obviamente, y esto también es importante que lo definas, con qué frecuencia va a salir, los vas a poner, ¿no? Entonces, por ejemplo, en nuestro caso tenemos siempre el artículo de la semana, tenemos el meme de la semana o el podcast de este más escuchado o algún post que tuvo bastante relevancia. Puede ser que también lo direcciones al post dentro de LinkedIn o de tu propio blog, en fin. Y, pues, puedes también jugar con segmentos variables que serían aquellos segmentos que, para que no siempre llegue la misma información, puedes combinar, ¿no? Nosotros lo hacemos, por ejemplo, o con alguna gráfica, alguna comparativa, alguna imagen, alguna infografía que refuerce algún otro contenido que tú quieras potenciar, ¿sí? Esto por un lado. Por otro, es importante tomar en cuenta, como les decía, la frecuencia, cada qué frecuencia vas a sacar, si va a ser semanal, quincenal, mensual, bimensual. Esto lo tienes que mencionar y también decir qué días son los que vas a entregar ese contenido. Normalmente, nosotros lo estamos entregando los días miércoles. Esto también dependerá mucho de tu sector, de tu capacidad también, en qué días este resulte mejor para ti, para tu sector. Y siempre, siempre, siempre tomar en cuenta que debe haber un objetivo para ese newsletter, ¿no? Que es un CTA, un llamado a la acción. Acostumbrar siempre a la gente a que tome acción cuando ve ese newsletter. Puede ir a consumir el detalle de todo el contenido que estás compartiendo ahí, de cada uno de los segmentos. O incluso, tú puedes aprovechar para lanzar ofertas. Esto es importante, ofertas de venta para dar a conocer un nuevo producto, un nuevo servicio. Y, pues, también ahí buscar que se promocione parte de tu portafolio de productos, ¿no? Entonces, genial para la venta. Y, este, siempre acostumbrar. Utiliza mucho el postdata. Al final de esto, puedes utilizar un postdata o decir, mira, todo este. E incluso puedes aprovechar para hacer una encuesta y decir, mira, ¿qué te pareció el contenido? Y una breve encuesta con unos emoticones, te servirían de muchísimo para decir quién estuvo de acuerdo, le gustó, quién no le gustó y cómo podrías mejorar. Con esto, pues, estás generando una buena interacción a tu público objetivo y aportando muchísimo valor. Gracias por estar aquí. No te olvides suscribirte, seguirnos en las redes sociales y visitarnos a nuestros sitios web. ¡Gracias!